Gracias a nuestro control, buenas noches. Muy amable señor. Buenas noches para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia. Un mega saludo para todo el mundo en la ciudad de Cali, Cali, buenas noches. Medellín, buenas noches. Bogotá, buenas noches. Girardot, un abrazo para toda la gente. Girardot, buenas noches. Bienvenida a toda la gente linda. Fuera del mundo, fuera de Bogotá para el resto del mundo y fuera del mundo también. Buenas noches. Después de un día de pereza, ¿cómo llegó del paseo del puente? Cansada, ¿no? Cansada. Bueno, bienvenidos a este programa. Llegamos ya casi a los dos millones, faltan muy poquitos para llegar a los dos millones de reproducciones en YouTube. Iniciamos semana, ¿qué le ha aparecido la luna llena? ¿Qué le ha aparecido la luna llena? Es espectacular. Bueno, así dice una amiga mía. Le cuento a todos los oyentes, bienvenidos. Hoy hablamos un poquito de misterio y nos toca retomar un tema que hemos dejado al lado, frente al mundo del misterio. Tiene que ver con los últimos acontecimientos. Habíamos comentado la semana anterior que no aparecían círculos del maíz. Una cosa es que no se hubiesen hecho públicos y otra cosa es que sí aparecieron. Y aparecieron algunos cuyos diagramas son bastante sugestivos para lo que está ocurriendo. Sin entrar a imponer una verdad, ni a colocar un, sino simplemente un punto de vista. En la población de Whishire, no sé si se pronuncia así, Whishire, algo así, en Inglaterra, apareció un, ya no es un círculo del maíz, sino es una gigantesca serpiente tallada sobre los campos de maíz de casi, más o menos unos 600 metros de larga, y posee sobre el lomo un código. Es la segunda vez que aparece un círculo del maíz o una figura en el maíz que tiene una serie de códigos o de simbolismos. Pues bien, esto, junto con los otros símbolos que aparecieron, ha comenzado a inquietar a mucha gente que se dedica a todo este tipo de temas, cuando se prevé para un fin de año, bastante alterado climatológicamente, con una situación bastante fuerte, pues uno se pone a pensar, bueno, todas estas informaciones y todo esto que está ocurriendo, ¿qué tiene que ver? Vamos a entrar un poquito al mundo del misterio. Varias cosas se presentan esta semana. Una, la identificación, si existe o no la partícula de Dios, con el bolsón de Haig, esto ya se va a demostrar esta semana. Digamos que la ciencia juega con los dados de la vida. Paralelamente con ello, el día de hoy se produjo una serie de movimientos telúricos muy, muy masivos en todo el planeta Tierra. El máximo fue de 6.1, tembló fuertísimo en el Japón, está temblando en muchísimos lugares del mundo, tiene mucho que ver con esta fase de luna. Hay una influencia cósmica muy marcada, definitivamente existe un ciclo de campo energético que está diciendo algo. Esta serpiente que aparece tiene una correlación directa. Voy a invitar a todos mis buenos amigos esta noche porque nos va a interesar el tema. La serpiente que aparece en West High, creo que se dice así Carolina en Londres, me corrige por favor, usted es experta en inglés, tiene que ver con la imagen que aparece en el libro perdido de Nostradamus, que también habla de la serpiente, que se encuentra entre dos figuras. Pero también tiene que ver con la constelación de Ophicius o la serpiente que aparece entre Capricornio y Escorpión. Situación muy, pero muy curiosa, ya se salen los esquemas, a no ser que si esto es creado por humanos, pues hayan tenido la información también para coincidir con los diferentes eventos. Por un lado, se cree que el 21 de diciembre del año 2012, lo cual correspondería a la estación de Ophicius, cerca de Capricornio, tendría que ver con algún suceso para el mundo. Uno se pone a pensar y mirando los últimos acontecimientos. Algunos indican que vamos para una situación de cambio, pero que no va a ser un cambio ni geológico ni climatológico, sino un cambio de conciencia humana. Por el otro lado, pues tenemos el problema de una cantidad de situaciones que no han sido reveladas por los diferentes gobiernos que están callando cualquier tipo de información. Y esto tiene un sentido muy lógico. Un gobierno que conoce de algún evento que va a ocurrir, pues no lo puede hacer público. El caos que se generaría, la anarquía, sería tan violenta que sería peor que el mismo problema. Empiezan a aparecer unos círculos o unas figuras en los campos del maíz totalmente diferentes a lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados. Esas figuras ya son más concretas. Tienen un código matemático perfecto. Tienen una especie de lenguaje que aduce algún tipo de información enfocada hacia final de este año. Los geólogos, saludos a mis buenos amigos, Patricio allá en Argentina, Jennifer, no tenemos información, no sé si no reciben nuestros correos, en la ciudad de Argentina. Y los geólogos están entre inquietos y asombrados por varias cosas. Recordamos el oráculo de hace 10, 12 días, cuando hablábamos de la ola de calor. La ola de calor llegó a Estados Unidos. Tormentas fenomenales. Va por 16 muertos que lamentar. Sin luz eléctrica, una situación de caos para el país del norte. Y vienen más cosas para el país del norte este año. Se está esperando que este campo de energía también ascienda en Europa y al norte de Europa. Por eso Carolina tenga mucha agüita en la casa. Este tipo de cambios y todo este fluir de situaciones nos deja entrever lo poco que se filtra de los diferentes gobiernos que están investigando lo que pasa en el mundo. Por un lado eso. Por el otro lado tenemos que existe la información de la meteorología, que existe ya una serie de investigaciones sobre los cambios de clima. Todo lo que ha venido pasando estos días nos dice, o es la lectura de la naturaleza, el sortilegio de la naturaleza, que vamos a tener un comienzo de julio y agosto donde se van a adelantar fuertes vientos, ventiscas muy altas, tormentas eléctricas de verano en diferentes lugares del mundo, acompañados con tifones cerca de Asia. Tienen razón los pueblos antiguos que dicen que algo va a pasar al final del año 2012. Se renueva con este tipo de informes y este tipo de acontecimientos. Se le vuelve a dar vida a lo que se había apagado y se había casi que anulado el temor para el 21 de diciembre. Pues esto que ha ocurrido en West High despierta otra vez la inquietud en el mundo debido a que nos enfrentamos a un misterio. Las apariciones de figuras sobre los campos de maíz en Italia, en Estados Unidos, en New Jersey, en Inglaterra no son exclusivas de un sitio. Han aparecido en muchos lugares del mundo. Nadie sabe exactamente por qué. Se tiene conocimiento de que algunos son creados o imitados por personas que quedan muy mal y se nota pues lo mal configurados y otros son perfectos. aquellos que dicen que son falsos y que los pueden fabricar se les ha retado públicamente para que hagan algo parecido a tan complicadas figuras. La otra versión del tema está en que se trata de algún sistema de microondas por algún satélite que genera este tipo de figuras sobre los campos de maíz. Es una posibilidad también. Este tipo de informes con una muy baja aparición del fenómeno OVNI con una escalada muy alta de alteraciones climatológicas con un máximo solar con unos cambios emocionales estructurales psicológicos en el mundo. Venga, le cuento una cosa. La Primera Guerra Mundial se creó porque un hombre le pegó a otro hombre un soldado. Fue la chispa que detonó la Primera Guerra Mundial. En este momento un video que acaba de salir entre Israel y Palestina donde unos soldados golpean de forma muy violenta a un niño de nueve años más la acumulación de ejércitos de Estados Unidos en el Golfo Pérsico todo esto allá es una gran cantidad de TNT de dinamita y falta una chispa. Es el niño de nueve años donde aparece el video donde un país ataca a un niño de otro país con ejército lo golpea lo maltrata puede llegar a ser una chispa que detone una confrontación bélica muy seria. El asunto es el siguiente por cualquier lado el planeta Tierra deberá prepararse para que en los próximos días ni siquiera meses empecemos a darnos cuenta que existe una situación de confrontaciones bélicas hay muchos países que están entrando a punto allá en el Medio Oriente a punto de iniciar una situación a esto le sumamos investigaciones científicas sobre la energía que creó el universo o el bolsón de Jais no sabemos si realmente se descubrió o no se descubrió si se descubrió ustedes se pueden imaginar el poder que se acaba de obtener imagínense la energía que construyó el universo estamos hablando de de cosas muy 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 profundas y complejas sin entrar a ser ave de mal agüero pues uno empieza a analizar los diferentes eventos el día de hoy se produjeron más de 500 movimientos telúricos no solamente el volcán en Colombia está a punto de hacer erupción hay varios volcanes que están acusando actividad volcánica paralelamente uno dice bueno venga para acá miremos la ciencia estamos atravesando el momento más fuerte de la órbita de la circunferencia de la tierra en torno al sol cuando la tierra sale muy muy impulsada demasiado impulsada del solsticio del verano por eso si se ha dado cuenta el sol cambió de posición tenemos unos atardeceres diferentes ya comenzará a oscurecer más temprano comenzaremos a recibir los primeros vientos huracanados exageradamente fuerte que nos inician la llegada del otoño aquí es donde le podemos comprobar a los oyentes que entramos al final del verano y que no es el comienzo del verano esto es el final del verano comenzamos a recibir los vientos del otoño el verano se acaba ahora el 31 de julio comenzaremos a entrar al otoño todo el mes de las cometas pero como se produjo un verano tan intenso el mar se ha recalentado así como lo oye todo el mar empiezan a subir las corrientes ya se acabó el solsticio del invierno en el sur suben las corrientes frías y vamos a tener un problema serio en el área climatológica esto tenemos que sumarlo más con las situaciones humanas o sea todo apunta para que dentro de cinco meses si las cosas no se cambian mediante la conciencia humana pues vamos indudablemente a enfrentarnos a una situación desconocida usted se imagina una guerra colectiva Siria Irán Israel Palestina Corea del Norte China usted se imagina el momento de un colapso de esos con una crisis económica abrumadora en Europa con una crisis económica en Estados Unidos muy muy difícil de manejar para el presidente Barack Obama acerca a las reelecciones todo eso obedece a una política entonces o bien por la situación climatológica o bien por la libertad humana nos vamos a enfrentar a vivir una serie de cosas nadie sabe hasta el día de hoy qué significan estos círculos si son creados por algún tipo de identidad desconocida o si son una jugarreta de los seres humanos aunque podemos llegar a sugerir que son creados por los seres humanos con algún tipo de tecnología debemos aclarar que la primera información de los círculos del maíz se encuentra en la fotografía o el dibujo en un periódico del año 1819 20 cuando se le atribuía estas figuras que aparecían en el maíz se le atribuía o se les conocía como los círculos del diablo no han aparecido hoy vienen apareciendo desde hace muchos años qué son nadie sabe qué significan nadie sabe o pueden ser simplemente una serie de señales de algún tipo de inteligencia extraterrestre que ignora completamente la situación humana no les importamos a nadie sino a nosotros mismos parece que eso es así el planeta tierra no le importa ninguna otra inteligencia más de lo que debería importarnos a nosotros mismos todo eso se presenta y produce una serie de inquietudes a nivel mental referente a lo que está pasando mire increíblemente los países toman una serie de roteros de direcciones diferentes en el establecimiento de una armonía se presentan situaciones raras se castiga muchísimo a los malos mandatarios y el mundo trata de empezar a armonizarse de forma diferente son muchísimos los elementos que tienen que ver con los comentarios de las profecías con los conceptos de lo que se ha hablado en una mirada hacia lo que los mayas llamaban el momento del gran cambio no existen profecías mayas no las hay existe un calendario maya en ese hermanaque maya en la cuenta larga los katum los mayas hablaban que vamos a atravesar lo que se llama o se conoce como el útero de la galaxia una zona oscura que producirá el próximo mes de diciembre un tipo de vibración cósmica diferente a lo que el ser humano ha conocido hasta ahora el pueblo de los hopi el pueblo de los anunaki el pueblo de los egipcios y muchísimos más pueblos hablaban direccionando hacia la misma fecha aún los comentarios de los textos antiguos también hablan de lo mismo ¿cómo podríamos negar este tipo de eventos o de apariciones o de informaciones o de comentarios o de sugestiones cuando lo que nos llega a nosotros a través de la libertad de expresión es si acaso el 0,5% de todo lo que realmente ha existido o está pasando en el mundo pues uno dice bueno aquí tiene que existir algo y aquí tiene que estar ocurriendo algo que si estamos informados no, no tenemos información de lo que está pasando es más no tenemos ni la más remota idea pero hacia dónde va el mundo solamente podemos ver las señales y una fuente muy interesante nos habla mucho de Italia de todo lo que es la zona del Mediterráneo de hecho el Papa no se fue de Roma tres meses a su sitio de descanso chévere rico allá el Papa Juan XXIII según lo diría su secretario el Papa Juan XXIII tuvo encuentros extraterrestres y hasta se le arrodilló a los extraterrestres en el sitio del descanso del Vaticano ¿qué pasa con todos estos temas? bueno tenemos que mirar estamos próximos a un movimiento telúrico cada vez se aproxima más muy fuerte los de hoy tuvimos muchísimos de 5.8 6 6.1 6.4 en la escala Richter en diferentes lugares del mundo la semana anterior tembló en Colombia también estamos próximos a un movimiento telúrico que probablemente se ha sentido en Bogotá que puede tener mucho que ver con el volcán o sea no solamente estamos en Colombia con ello en todo el mundo y esto que acaba de aparecer pues solamente le echa más leña a la hoguera y vuelve a reavivar las llamas de lo que ha sido uno de los años más complicados más llenos de incertidumbre en todo el planeta tierra el año 2012 por un lado lo que hablábamos tenemos la libertad humana las posibilidades de iniciar una guerra muy violenta esto sería una guerra totalmente violentísima ya que existen aliados de bando y bando y estos aliados están regados por todo el planeta entonces viene el viejo dicho que los enemigos de mis amigos son mis enemigos y los amigos de mis amigos son mis amigos también estos aliados de cada bando los que se encuentran regados por todo el mundo están muy cerca de los amigos de los enemigos o sea de los amigos del bando contrario eso está en todo el mundo y si se produce una guerra local en el medio oriente y algunas personas o algunos países van a apoyar esa guerra los aliados de esos países van a combatir no de manera local sino de manera global a los que patrocinan ejércitos o ayuda a los países que van a la guerra eso quería decir o quiere decir en otras palabras que aunque el sitio de la guerra sea en medio oriente también se empezarán pequeñas guerras o confrontaciones bélicas en países totalmente lejanos y esas pequeñas guerras pues que van a generar la tercera guerra mundial lo que está pasando esta semana que iniciamos pues las noticias que llegan del medio oriente no son nada halagüeñas hay una preparación bélica muy grande del gobierno de Estados Unidos se está colocando mucho armamento en el Golfo Pérsico todo esto bueno eso lo mismo lo decía la abuela siempre quien acumula mucha gasolina en la casa va a terminar siempre en un incendio al lado de esa acumulación de armamentismo pues está la situación de los eventos que están pasando aleatoriamente que indican o apuntan que hacia la época de Sagitario Capricornio o Ficus si al final del año hacia el invierno del año 2012 algo puede cambiar y algo puede pasar el tema había perdido mucho interés al ver que han pasado unos meses donde relativamente no ocurrió nada que lamentar de forma afortunada y vuelve a retomar y a reavivarse la llama con lo que está pasando en este momento con la aparición de más de 18 figuras del maíz en menos de un mes en diferentes lugares del mundo aparecieron en Italia entonces uno dice a ver todo esto a que obedece una situación es una cosa otra situación es otra cosa pero en la suma de todas esas cosas nos da como la respuesta que vamos a tener un cambio de hecho ese cambio se empieza a sentir en el ambiente humano como que hay una sensación como que hay una energía que fluye de manera diferente y se ha sentido después del solsticio del verano bien para todos los oyentes y todos los buenos amigos varias cositas primera un saludo gigantesco a nuestra compañera de trabajo Johanna en la ciudad de Medellín quien está cumpliendo años happy verde to you para la roquerita muchísimas felicitaciones para ella en la ciudad de Medellín comentario número 2 en la ciudad de Girardot solicitamos una niña que quiera trabajar con nosotros en Girardot que por favor se comunique con Wicca necesitamos una niña en la ciudad de Girardot todo lo de ley que quiera trabajar con nosotros que por favor aliste su hoja de vida para el día viernes si hay una chica en la ciudad de Girardot que quiera trabajar pues hombre aliste su hoja de vida el día viernes en la sede Wicca en Girardot mañana le anunciamos a qué horas número 3 llegó el libro el tomo 2 del elemento aire voy a pedir un favor a todos los oyentes no se vaya a ir del break y ya volvemos le voy a contar qué pasa con este libro el libro el tomo 2 del aire qué es lo que tiene ese libro y qué es lo que vamos a hacer ¿de acuerdo? ya le cuento la nueva sede de Soacha mañana quienes quieran consulta con la Brujita Lina en la nueva sede de Soacha y van a hacer full regalos para todos los oyentes que mañana vayan a Soacha por ahora vámonos para el break no se vaya a dormir ya regresamos